Hoy vamos a responder una pregunta acerca de cómo solucionar conflictos cuando uno tiene conflictos con otra persona. Me ha escrito Marina, diciéndome, Gracias Rabino, yo tengo muy mala relación con mi madre. Ella nunca me ha querido y no sé el por qué me maltrataba verbalmente desde niña y me maldice mi suerte y mi vida. Ella vivía conmigo y tuve que apartarla de mí. Siempre le daba todo lo que ella quería y para poder estar tranquila le tenía que estar dándole dinero y dándole un viaje cada tres o cuatro veces al año. Y de ninguna manera me trata bien. Desde que yo tenía 13 años le descubrí que ella me hace brujería y ahora todavía encuentro cosas. Monedas en mi puerta, flores veladas, lágrimas de velas rojas y habla mal de mí. Y me ha puesto contraria con mis otras hermanas, hablándole mentira de mí. ¿Qué puedo hacer? Por favor aconsejeme. Así me ha escrito Marina. Y vamos a responder esta pregunta, ¿qué hacer? Hay una historia en el Talmud que explica precisamente este asunto. Rabimeir tenía un problema con unas personas que vivían en el lugar donde él vivía, unos vecinos. Y lo martirizaban, le hacían muchos problemas, lo afligían mucho. Y él quiso rezar para dañar a esas personas e incluso que desaparezcan del mundo. Y se enteró Bruria, la esposa de Rabimeir, y le dijo, ¿Tú piensas que vas a terminar con los pecadores haciendo eso? Tú tienes que terminar con los pecados. Y le mostró una prueba de un versículo del Libro de los Salmos para ver que era así. Y le recomendó Bruria a la esposa, reza por ellos para que se rectifiquen, se arrepienten de lo que hacen y se vuelvan buenas personas. Y Rabimeir escuchó a la esposa y hizo así, rezó por ellos para que se rectifiquen, para que se arrepientan de lo que hacen mal y que se conviertan en buenas personas. Y así fue. O sea que lo que consiguió Rabimeir fue eliminar el pecado de esas personas, lo que estaban haciendo mal, que lo hacían sufrir, que lo afligían, que lo maltrataban. Y no solo eso, que ganó las almas de esas personas, que en vez de ser malas, ahora eran buenas. Eso es importante hacerlo. Rezar por las personas que a uno la afligen para que sean buenas personas. Cuanto más cuando se trata de un pariente tan cercano como se menciona aquí. Y otra recomendación que voy a dar es algo que también es prácticamente infalible esto. Todo depende del Eterno, por supuesto, pero es muy poderoso. Y es, quien reza por otra persona y necesita eso que él pidió por otra persona, he respondido antes. Así es explicado en el Talmud. Una persona necesita una cosa, pide por otra persona que necesita esa misma cosa, uno que pidió por esa otra persona es respondido antes. Y voy a contar una historia que es muy emocionante la historia. Ocurrida esta historia con una persona de nombre Yal, de la ciudad de Tiberiades, que fue en la víspera del día de Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año nuevo judío donde se juzga todo lo que ocurrió con la persona en el año y se decreta qué va a ocurrir con la persona en el año siguiente, cuánto va a ganar, todas las bondades que va a tener, todo lo que va a ocurrir con la persona. Así es la fe del pueblo de Israel que en ese momento se juzga, tal como está escrito en el libro de Job, que se reunieron todos los ángeles delante de Dios y vino también el Satán entre ellos. Y está todo descrito ahí en el día de Rosh Hashanah. Y se sentenció que iba a ocurrir con Job, así con todas las personas. Por eso van a rezar a lugares que santos. Fueron al lugar donde está el monumento del Rabino Shla. Este hombre, Yal, fue a ese lugar que vive en Tiberiades. Y el monumento del Rabino Shla, donde descansa su resto, está en ese lugar en Tiberiades. Fue ahí, antes de Rosh Hashanah, y se encontró con un hombre. Que ese hombre, que también estaba ahí, parecía que tuviese muchos problemas. En su rostro se reflejaban muchos problemas. Y se consternó mucho este hombre, Yal. Pensó, qué afligido debe estar este hombre. Se nota en su rostro. Y le preguntó, Señor, usted, ¿de dónde es? Y el hombre le dijo, soy de la ciudad de Bnei Brak. Bnei Brak es una ciudad que está en Israel también. Y le dijo, ¿tiene dónde estar en Rosh Hashanah, dónde dormir, dónde comer? Y el hombre le dijo, no. Entonces, Yal lo invitó a su casa. Y el hombre consintió, sí, ¿por qué no? Y le preguntó, ¿se siente bien? ¿Tiene algún problema? Y el hombre dijo, no tengo ni fuerza para contar mis problemas. Tengo tantos, ni fuerza tengo para contarlos. Y lo llevó a su casa, Yal, a este hombre. Rezaron juntos. Hicieron la comida de Rosh Hashanah el primer día. Son dos días de Rosh Hashanah. El primer día hicieron la comida de Rosh Hashanah. Rezaron juntos. Vio, Yal, con qué fervor rezaba este hombre, suplicando al Eterno piedad. Y se emocionó mucho, Yal. Tuvo un despertar interior. Y lloró mucho por lo que veía en ese hombre. Su invitado era su huésped. Y pasó el primer día de Rosh Hashanah. El segundo día de Rosh Hashanah, a la noche, se sirve manzana con miel. Se unta la manzana con miel para que el año sea dulce. Y se entrega a cada uno un trozo de manzana con miel. Y el dueño de casa ya le entregó un trozo de manzana con miel a su invitado, a su huésped. Y en ese momento el huésped se emocionó y dijo, Ahora te contaré algo. Ahora te contaré algo que ocurrió conmigo en mi infancia. Yo vivía en una familia pobre. Mi familia era pobre. Y mi madre cortaba para Rosh Hashanah una manzana en cuatro trozos pequeños, porque no teníamos prácticamente lo básico para comer. Cortaba la manzana para que alcanzara para los cuatro miembros de la familia. Mi madre, mi padre, y yo y mi hermano, éramos cuatro, y alcanzaba exactamente un trozo para cada uno de manzana con miel. Y ese año de Rosh Hashanah, esto ocurrió hace dos años, ese año de Rosh Hashanah está contando de su infancia. Ese año de Rosh Hashanah, yo estaba esperando la manzana y mi madre había preparado los cuatro trozos, y mi hermano, que estaba muy enfermo, muy grave, él tuvo el deseo de comer todos los trozos de la manzana, y mis padres se conmovieron mucho y tuvieron misericordia de él y les cedieron sus trozos de manzana. No comieron, que es una costumbre, comer en Rosh Hashanah cada uno un trozo de manzana con miel, pero dijeron, preferimos que él está tan grave. Jaim se llamaba el hermano menor. Le dieron sus trozos, Israel, que era el invitado de Yal, que era el hermano mayor de Jaim, él no estaba dispuesto a renunciar a su trozo de manzana, pero antes de que pudiera impedirle a su hermano Jaim que lo comiera, ya se lo había comido, ya se acabó toda la manzana, Israel se fue a llorar a un rincón de la casa. y estaba llorando desconsoladamente y el padre se acercó y le dijo, ya que lloras, llora por algo que es realmente necesario y urgente y es la vida de tu hermano, tu hermano está muy enfermo, llora y pide por él. El día de Rosh Hashanah, que se fija todo lo que ocurrirá, se establece todo lo que ocurrirá, llora por él. Entonces, en ese momento, Israel fue a un rincón y se puso de pie frente a Dios, como hablándole a Dios, le dijo, Dios, yo perdono a Jaim por la manzana y tú perdónale la enfermedad. Y ese fue el rezo que hizo. Y milagrosamente, después de Rosh Hashanah, en los días siguientes, Jaim, el hermano menor, comenzó a mejorar, a mejorar, a mejorar hasta que se curó una enfermedad gravísima, que no había muchas expectativas, se curó completamente. Así contaba Israel, el huésped de Yal, y le dijo, ya que estamos en Rosh Hashanah, te propongo que recemos unos por los otros, porque el que reza por el otro, es respondido, primero, recemos uno por el otro, tú y yo, yo ya rezaré por ti, tú reza por mí. Y el dueño de casa, Yal, dijo, por supuesto, estoy dispuesto. Y estuvieron rezando todo, el segundo día de Rosh Hashanah, todo el día de Rosh Hashanah, estuvieron rezando uno por el otro, Yal rezó por Israel, para que se solucionaran todos sus problemas, de deudas que tenía, estaba muy complicado, y Israel rezó por Haim, le había pedido para que se casaran bien sus dos hijas, que ya eran mayores, estaban en edad de casarse, encontraron un buen novio para casarse, y que él tenga buenas cualidades, pidió que rezara por él para tener buenas cualidades, era una buena persona, así se acostumbra, las personas quieren ser mejores personas, buenas personas, pidió eso, que rezara por él, y se despidieron, después de un año, se encontraron nuevamente, y unos se contaron al otro, que en ese año, vieron grandes salvaciones del Eterno, o sea, que es tan importante esto, rezar, por otros que tienen el mismo problema, por eso, aquí recomiendo, que se haga lo mismo, y a todas las personas que tienen un problema, buscar personas que tienen un problema similar, y rezar por esas personas, Dios por favor ayuda a tal persona, que tiene este problema, y enumera el problema, etcétera, y uno por uno nada, por el otro, entonces, que hace el Eterno, ve, esta persona por quien está rezando, por esta otra persona, y él tiene el mismo problema, ah, entonces, le responde primero a ese, que está rezando por la otra persona, por eso hay que hacer eso, buscar personas que tienen el mismo problema que uno, rezar por ellos, y eso es algo muy, muy efectivo, deseo un muy buen día, y espero encontrarnos muy pronto, con una nueva transmisión.